Comienza el año con un nuevo Honda. Tenemos más de 800 Hondas para escoger. No importa qué tipo de Honda busque, encuéntralo aquí en Schoenberg Honda Automóviles. Maneje un nuevo Honda Accord del 2012 por tan solo 199 al mes. Solamente hay un Bob Roarman. Automóviles Schoenberg Honda de Bob Roarman, 8 cuadras a lo oeste del Whitfield Mall en la Golf Road en Schoenberg.